¡Suscríbete al canal! Así soy yo Exactamente Y hoy me he propuesto descubrirte un poquito más Perfecto Vamos a continuar con la tradición 1049 veces hemos hecho esta misma pregunta Tú has hecho muchas entrevistas Has contestado muchas preguntas Pero te lo voy a poner muy fácil ¿Qué te gustaría que hoy no nos olvidáramos de preguntarte En esta presentación dentro de la caja de música De tu cuento de hadas? ¿Qué me gustaría que no se te olvidase por preguntar? Bueno, ya que es una entrevista musical Ya que estamos de promoción en mi segundo single Pues la verdad es que lo que no me gustaría que se te olvidase Es preguntarme por mi cuento de hadas Efectivamente, pues hablemos de eso Vamos a ver, desde que yo te descubrí musicalmente Sí que he notado, evidentemente El concepto y el circuito musical es completamente diferente A lo que estamos acostumbrados De que desde ese primer single hasta ahora Ha habido una evolución Quiero que me desgranases ¿En qué ha habido esa evolución? ¿Ha habido una evolución en el concepto De los instrumentos que utilizas? Es decir, de la programación, de los utilizadores ¿Cómo ha habido? ¿Cómo ha progresado esa evolución? Bueno, como tú bien dices Ha habido una progresión Yo también lo he notado Lo noto a la hora de ir al estudio Y que me siento más cómodo Yo tengo a mi productor, Juanma Leal Que es el que maneja los aparatos Yo pues le digo Oye, Juanma, me gusta esto más Me gusta menos Quiero que se escuchen más cuerdas Más trompetas Más batería O cambia de ritmo Cambia la base Cualquier cosa que necesite Pues él maneja las Maneja las máquinas ¿No? Los aparatos Pero sí En lo que yo he notado más Ese cambio que tú dices Es en la voz Es en la voz Bueno Y así soy yo En la primera canción que cantaba Estaba más nervioso Iba leyendo La letra que se te olvida Con los nervios Tal Después de eso He tenido Unos cuantos de meses Para Para dar recorrido a esa voz Para dar recorrido Para dar recorrido A todo un poco ¿No? A hacerme con Con esa faceta De cantante Bueno pues Ahí el resultado De Cuento de Hadas Que está cantado con Bueno No sé si mejor o peor Pero sí más tranquilo Sí más Con un toque más sentimental Con un toque más cariñoso Y muchísimo Muchísimo más A gusto Que en el Así Soy Yo Así que Yo creo que ese cambio Es debido a ese Recorrido Y a ese Pues a esos meses Que he tenido Para poder Cantar el Así Soy Yo Me ha hecho Hacerme más Con esa faceta Pero sí que es necesario Y me encantaría Poder aprender a respirar Hay muchas veces Que me ahogo Al llegar a unos tonos Más elevados Y me gustaría Poder dar Algunas clases Tendré que sacar Tiempo de donde sea Para poder Perfeccionar Mi voz Y poder Así Cantar muchísimo mejor No solo De que el capitán Entre comillas De los aparatos Es el productor Pero efectivamente Dentro de la sensibilidad De cada artista Claro Existen esos pequeños matices Que uno pueda O no aportar Me gustaría saber Y se lo hemos planteado A todos los artistas musicales Sea del ámbito que sea ¿Dónde habéis grabado? Y si ese donde Y el con qué Os ha aportado Te ha aportado Ese matiz Que a lo mejor Tú buscabas Dentro de esa sensibilidad En el cuento de las Vale Yo he grabado En el estudio De De mi capital Que como te dice Señor Juan Maleal Que lo tiene En Chiclana de la frontera Es un sitio Muy bonito De playa Que te transmite Tranquilidad Y a mí Si me ha aportado Ese puntito Pues más que nada De estar a gusto Porque ya sabes tú Que la playa Te da Esa sensación De relax Pues esa sensación Me ha valido muchísimo Para el cuento de hadas Así que Un 10 Para el estudio De mi De mi productor Juan Maleal Y un 10 Para el sitio elegido La música electrónica ¿Tú crees que la música electrónica Debido a esta poperización Que estamos encontrando Dejado ser Un reducto Para pocos Para convertirse En un reducto De muchos? Bueno La música electrónica Es lo que Quizás es lo que más Está sonando ahora ¿Vale? Pero como tú bien dices Está poperizando Bastante ¿No? Ahora ya Casi hemos dejado De escuchar Canciones sin Pues sin letras ¿No? Sin voces Las hay Todavía ¿No? Pero esas las dejamos más Para eventos especiales ¿No? Para festivales especiales Bueno Yo creo que la música Es Como una rueda Y Y van Viniendo Pues épocas diferentes ¿Vale? Así que Bendito sea el pop Y que vengan Y que vengan Canciones Con más letras Porque a mí Personalmente Me gusta muchísimo más Y yo creo que Que hay muy buenas voces En el mundo Para que puedan cantar Ya sea en género dance Como si te quieres ir A la copla Como si te quieres ir Al flamenco A donde sea Muy buenas voces En el mundo Que hay que aprovechar Y para eso Necesitamos letras Y buenas cantidades Dentro del circuito musical Donde se Evidentemente Se debe de mover Cuento de hadas Existen muchos Y grandes referentes En ese ámbito musical Para ti Con las son No sé si esos referentes Pero si esa deuda musical Donde tú En un momento dado Has podido escuchar Y has podido sentirte No sé si influenciado Pero si impregnado De esa música Bueno Si yo tuviera que 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 definir El estilo musical De De cuento de hadas También la incluiría Un poco en el pop ¿No? Es una balada Pero no es Una balada A piano Ni solo cuerda ¿No? También tiene su Su ritmo Muy a lo A lo A lo Wrecking Ball De De My Side ¿Vale? Así que Bueno ¿Cómo te explicaría yo? ¿En quién me he fijado yo Para cantar estas cosas? Estas cosas tan románticas Tengo muchos artistas Que me gustan ¿Vale? Como siempre he dicho Yo tengo Mi grupo favorito Que es Fondo flamenco Que quizás Sea como Más un pop flamenco Son canciones románticas Llevadas al Más estilo puro flamenco También me gusta Mucho Romeo Santos Maravilloso además No tenga Casi nada que ver Pero es un artista Que Que tiene una voz Muy Muy peculiar Y que Transmite mucho Mucho sentimiento A la hora de cantar ¿Por qué no? También me He cogido referencias Aunque No hayan salido De mi madre Son muchos Conciertos vividos Muchas canciones Escuchadas Mucho ver Cómo se mueve En el escenario Y eso pues También me hace Ver la música De otra manera Pero Kiko Rivera Intenta tener Un estilo propio Intento Llevarlo más A lo mío Eso es Intento no No copiar A nadie Si escuchar Y aprender De los demás Pero si Kiko Rivera Debe tener Su propio estilo Y poquito a poco Yo creo que Lo voy haciendo Quizás sea El meter Tanta parte hablada Tiene su parte cantada Pero también Tiene ciertos mensajes Que en vez de cantarlo Me gusta Decirlo Como recitando Hablando Y diciendo Bien claro Precisamente Y retomando La respuesta Que acabas De decir En este cuento De edad Una de las Soluciones Que particularmente Yo he visto Es que existe Un equilibrio Bastante Curioso Entre lo que cuentas Y el cómo Lo cuentas Es decir Entre la música Y la letra Es eso precisamente Lo que querías Conseguir Bueno Creo que queríamos Conseguir Eso todo el equipo Lo hemos intentado Hacer Lo mejor posible Nuestro segundo single Hay que seguir creciendo Hay que seguir creciendo Pero si Tiene su parte hablada Que intentamos Que La gente es como Que lo escucha más Cuando tú te frenas Y se lo dice Quisiera dedicar Esta canción A todas aquellas personas Que sabemos Lo que es El film de ese amor Pues dicho Queda como más Como que le entra más A la gente Dentro de su cabeza Más que cantado Porque cantado Pues a lo mejor Lleva uno Lleva el ritmo La musiquita Va escuchando Se lo recita Y está como más atento ¿Este cuento de edad Es un punto y aparte Un punto y seguido O es la puerta abierta Lo que nos vamos a encontrar Tú y yo musicalmente En próximas Bueno Espero que sea Un punto y seguido ¿Vale? Es el segundo single De Del disco Queremos sacar Un single más Antes de que De que salga el disco Así que Ojalá nos sigamos Viendo tú y yo Muchísimas veces Eso seguro Yo he visto Muchas entrevistas Musicalmente hablando Y todas Me dejan Una esencia Todas me dejan Un pozo muy interesante Y es que Tú eres un tipo Muy exigente Profesionalmente hablando ¿Hasta qué punto Lleva tu nivel De exigencia En la profesión En la música? Bueno A mí Me gusta Llevarlo todo Muy a mí ¿Vale? Entonces Aunque En la música Hablando Aunque tenga Mi Mi productor Que es el que maneja Las máquinas Los aparatos A mí me gusta Llevarlo todo A mi estilo A tu filtro ¿No? Sí Soy una persona Muy pesada Una persona Que está ahí Sentada Todo el tiempo Que está él Puedo cambiar Los sonidos Mil millones de veces Hasta que No dé Con el que a mí Me gusta Pues no No paro Igual con la voz Grabo una y otra vez Grabo una y otra vez Una y otra vez Hasta que Sale Como yo quiero que salga También es La segunda canción Que canto Cuando lleve Diez años Si Dios quiere A lo mejor Me sale la primera Ahora es Muy muy complicado Sería un genio Si lo hiciera Toda la primera Por lo tanto Soy un tipo Muy exigente Que repite muchísimo Las cosas Y hasta que no las veo Como a mí Y me gustan Pues no No las hago En ese nivel De exigencia ¿Cuál consideras Que es tu Mejor defecto Y tu peor virtud Como artista? Bueno Quizás El mayor defecto Que tenga yo Como artista Y el mejor El mejor El mejor El mejor defecto Si se le puede Llegar defecto Es Ser muy cansino ¿Vale? Como se dice En mi tierra Persistente Persistente Exacto Soy una persona Que repito 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 Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Aunque yo lo vea Bien Y sepa Que está bien Siempre necesito El El Sí De mi equipo ¿Vale? El sí De otras personas Para afianzar Ese sí Como ya Alguien me diga Que no Ya Viene la duda ¿Sabes? Entonces Siempre hay alguien Pues a mí me parece Que no Ostras Pues ya te vuelves Loco Ya otra vez Empiezo a cambiar Voces Empiezo a cambiar Sonidos Vuelvo a jugar Malear Loco Quizás sea Un poco dudoso En ese aspecto Así que ese creo Que es mi mejor Mi mejor defecto La peor virtud La peor virtud Quizás sería eso ¿No? Que está en esa línea Claro Es que Compleja La peor virtud Es Pues yo creo Que es prácticamente Lo mismo Porque Puede ser Tanto bueno Como malo Puede ser malo Porque Repita muchísimo Las cosas Pero quizás El El hacerlas tantas veces Haga que salga tan bien Porque Al escucharlas tantas veces Es cuando veo Realmente los fallos Que hay ¿No? Tanto yo Como el equipo Que está Alrededor ¿No? En cada escucha En cada repetición Vemos algo diferente Por lo tanto Esa también sería Mi mejor Bueno Kiko Tú que eres un Tuitero consagrado Casi Sí Si tú pudieras O tuvieras la oportunidad De coger ese Ese Twitter Y pudieras mandarte A ti mismo Un mensaje directo Al Kiko Que encontró la música Para él Para su filtro Y desde este sofá Desde junio del 2014 ¿Qué le dirías A ese Kiko Que subía Por primera vez Y decía Venga ahora me toca a mí Ahora voy yo ¿Qué le dirías? Bueno... Partiendo de la referencia Cuento de Adas Cuidado Exacto Eh... Bueno Kiko Compadre Son dos canciones Cantadas ya Déjate de tanto amor Y cántale un poco A la alegría Y al verano Porque ahora llega El calor Y el buen tiempo Y las niñas Sin top Así que dale alegría Al cuerpo Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría y cosas buenas Así que eso le diría A Kiko Le diría que Que dejara tanto el amor Para... En el verano Y le diera un poco más De alegría Al... Al cuerpo Y dejara ese amor O desamor Ya que el cuento de Adas Y una canción al desamor Lo dejaría más para invierno La canción al desamor La canción al desamor La canción al desamor De anrais Y la enfermedad La canción al desamor Es la canción al desamor Ber Eso